Bueno, este es el último poste Está tirando hacia abajo Ya no hay poste Acá también, ¿ves? Todo el recorrido hacia las vías No hay ningún poste Desaparecieron los postes Los postes están tirados Para el lado del campo No para el lado de la calle Ahí estamos viendo Si se cansa ver Y esto tiende A los cables tirados en la calle Para poder ver Estoy ubicado en la calle Diagonal Norte En una de las tomas Terminando, finalizando la toma Para aquel lado Están las vías del ferrocarril Y para aquel lado Está la cárcel La futura cárcel federal Así tojusta Las vías del Nummer Letra En un momento Estan en línea